¿Explorando la cueva, chicos? ¡Guau! ¡Miren eso! ¿Qué fue eso? ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Las rocas te atraparon! ¡Robo! ¡Frank! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Oh, no! ¡La entrada está bloqueada! ¡Tienen que despejar la entrada, muchachos! ¡Oh, no! ¡Es demasiado grande y pesado! ¡Tal vez puedas usar tu visión especial! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡La brecha no es lo suficientemente grande para que Frank se adapte! ¡Buen trabajo! ¡Vamos, Frank! ¡Rápido! ¡Tienes que encontrarlos! ¡Frank! ¡Tienes que apagar los incendios! ¡Ahora cuidemos las rocas, Robo! ¡Sí! ¡El camino está despejado! ¡Mira! ¡Lily está atrapada por el fuego! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡La salvaste! ¡Pero dónde están los bebés! ¡Oh, no! ¡Están en peligro! ¡Chicos! ¡Hay que ayudarlos! ¡Pero hay demasiadas rocas! ¡El fuego está cada vez más cerca de los bebés! ¡Robo, Frank! ¡Es hora de fusionarse! ¡Robo, Frank! ¡Al rescate! ¡Vamos! ¡No se preocupen, bebés! ¡La ayuda está llegando! ¡Vamos! ¡Solo un poquito más! ¡Todo se ha ido ahora! ¡Ahora estás a salvo! ¡Es el momento de salir de aquí! ¡Y los bebés están muy bien! ¡Buen trabajo, Robo y Frank! ¡Han salvado el día! ¡Buen trabajo, Matilda! ¡Ahora que Citrón está en la cárcel, Autocity vuelve a estar a salvo! ¡Miren quién está aquí! ¡Me alegro de verte, Amber! ¿Qué estás tramando, Citrón? ¡Creo que Citrón puede estar enfermo! ¡Oh, no! ¡Es una trampa! Matilda, ¿estás bien? ¡Oh, no! Ahora, ¿quién va a detener a Citrón? ¡Apúrate, Robo! ¡Amber y Matilda necesitan tu ayuda! ¡Se escapó de la cárcel, Robo! ¡Tienes razón! ¡Debes ayudar a Amber y Matilda primero! ¡Citrón tiró las llaves! ¡Será difícil encontrarlas! ¡Vaya! ¡Bien hecho, Robo! ¡Amber está libre otra vez! ¡Uf! ¡No nos fue tan mal! ¡Gran trabajo en equipo! ¡Ahora, vamos por Citrón! ¡Ahora, vamos por Citrón! ¡Uy! ¡Esto parece una obra de Citrón! ¿Lo has visto, Gary? ¿Por dónde se fue? ¡Oh, no! ¡Esto está mal! ¡Mira! ¡Ahí está Frank! ¡Oh, oh! ¡Está atascado ahora! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Rápido! ¡No te rindas, Matilda! ¡Casi lo atrapas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¿Qué está haciendo ahora? ¡Oh, no! ¡Ahora es aún más poderoso! ¡Tienes que detenerlo! ¡Robo! ¡Matilda! ¡Es hora de fusionarse! ¡No te rindas, Matilda! ¡No te rindas! ¡Robo Matilda al rescate! ¡Eso es todo! ¡Manténlo alejado del poder de la ciudad! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¿Quién es el más fuerte ahora, eh? ¡Vamos, un robo Matilda! ¡Ve por él! ¡Asombroso! ¡Lo tienes! ¡Espero que estés cómodo, Citrón! ¡Si te sientes mal de nuevo, solo dilo! ¡Pero no intentes engañarnos de nuevo! ¡Hola, camiones bebés! ¿Están jugando como si fueran los Avengers? ¡Tengan cuidado, chicos! ¡No se lastimen! ¡Oh, no! ¿Qué quieres tú, Citrón? ¡Camiones bebés! ¡Cuidado! 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 ¡Camiones bebés! ¿Qué están haciendo? Creo que esto es culpa de Citrón. ¡Qué sinvergüenza! ¡Cuidado, Jerry! ¡Camión bebé Iron Man no puede parar de correr! ¡Debes ayudarlo! ¡Camión bebé Iron Man y Jerry están de vuelta! ¡Deténlos! ¡Cuidado, Robo! ¡Qué golpeada! ¡No dejes que se escape después de él! ¡Bebé Spider Man también está en problemas! ¡Cuidado, Jerry! ¡Ayúdalo, Robo! ¡Jerry está atrapado! ¡Cuidado! ¡Eso estuvo cerca! ¡Tira de él! ¡Corre y esquiva las telarañas! ¡Robo! ¡Jerry! ¡Se nos escapó! ¡Necesitamos su arma para que los camiones bebés vuelvan a la normalidad! ¡Oh, no! ¡Te ha encontrado! ¡No dejes de escapar! ¡Detente ahí, Cipron! ¡Estás rodeado! ¡Buen trabajo! ¿Tienes el arma? ¡Déjalo ahí! ¡Primero tienes que ayudar a los camiones bebés! ¡Debes fusionarte para poder hacer algo contra Iron Man y Spider Man! ¡Jerry! ¿Quieres fusionarte con Robo? ¡No! 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 ¡Robo Jerry! ¡Ve a toda velocidad! ¡Wow! ¡Eres muy rápido, Robo Jerry! ¡Mira! ¡Ahí está él! ¡Muy bien! ¡Pero todavía hay otro camión bebé que hay que ayudar! ¡Tendrás que correr mucho para evitar ser golpeado por telarañas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien ahora, camión bebé, Spider Man? ¡Hey! ¡Deberías correr más rápido, Robot Malvado! ¡Eres el mejor, Robot Jerry! ¡Este es el final de tu malvado plan, Citron! ¿Estás en una llamada de emergencia, Robot Amber? ¡Ten cuidado o podrías estrellarte! ¡Casi le das a Robo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Mátilda! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Oh, no! ¡Estás bien! ¡Vamos! ¡Pero Amber Robot! ¡No se ve tan bien! ¡Está fuera de control! ¡Robo! ¡Matilda! ¡Tienen que detenerla al hospital antes de que lastime a alguien! ¡Robo Danver! ¡Debes bajar la velocidad! ¡Oh no! ¡Máximo quedó! ¡Lo ha atrapado! ¡Robo! ¡Tienes que liberar a Máximo! ¡Mientras Matilda persigue a Robo Danver! ¡Miren! ¡Gaddy y Walter vienen a ayudarnos también! ¡Adelante equipo Robo! ¡Gran trabajo muchachos! ¡Salvaron a Máximo! ¡Ahora es el momento de ayudar a Matilda! ¡Bien hecho Matilda! ¡Casi la tienes! ¡Vamos un robot Amber! ¡Tienes que detenerte! ¡Aguanta Matilda! ¿Qué ocurre? ¡El puente está subiendo! ¡Ander Robot no se detendrá! ¡Ella no lo logrará! ¡Ella lo hizo! ¡Sí! ¡Robo está aquí! ¡Pero Amber Robot todavía está fuera de control! ¡Tienen que cruzarse muchachos! ¡Pero primero deben prepararse para enfrentarla! ¡Sólo queda una opción! ¡Es hora de fusionarse! ¡Es hora de poner fin a esto! ¡Justo en el blanco! ¡Tendrás que sostenerla a tierra, Robo Matilda! ¿En serio querías volver a saltar? ¿Pero por qué? ¡Ya veo! ¡Los chicos nos van a ayudar! ¡Hurra! ¡Sí! ¡La detuviste! ¡Ahora llevémosla al hospital! ¡Ahora llevémosla al hospital! ¡¿Cómo está Amber Robot Amber? ¡Ella ha vuelto a la normalidad! ¡Bien hecho, muchachos! ¡Bien hecho, Robo! ¡Pero todavía tienes que salvar a Barry! ¡Rápido, chicos! ¡Ahora! ¡Justo a tiempo! ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Super Camión Araña! ¿Qué está pasando? ¡Por supuesto que Citron está detrás de esto! ¡Oh no! ¡Está secuestrando a Super Camión Araña! ¡Tienes que rescatarlo! ¡No te saldrás con la tuya, Citron! ¡Intenta escapar, Super Camión Araña! ¡Los lanzas de arañas de Camión Araña están rotos! ¡Oh no! ¡Ahora no podrá enfrentar a Citron! ¡Afortunadamente, Robo y Matilda están aquí! ¡Vamos, tras él! ¡Matilda! ¡Ayúdala, Robo! ¡No! ¡Con cuidado, chicos! ¡Oh no! ¡Están bien, chicos! ¡Tienes que salir a rescatar a Super Camión Araña! ¡Vamos, Robo! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Apúrate! ¡Super Camión Araña necesita tu ayuda! ¡Con cuidado! ¡Tienes que atraparlo antes de que caiga en la lava! ¡Robo! ¡Matilda, es hora de fusionarse! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Ja, ja, ja! ¡Robo Matilda está aquí para salvar a AutoCity! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Bien pensado! ¡Al fin a salvo! ¡Ahora vamos por Citron! ¡Gran movimiento! ¡Ahora es tu oportunidad, Super Camión Araña! ¡Bien hecho! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¿Cómo están los tiradores de tela de Super Camión Araña, Tom? ¡Sí! ¡Están arreglados! ¡Oh! ¡AutoCity vuelve a estar de nuevo a salvo! ¡Qué día de playa más perfecto! ¡Espera! ¡Qué trama robotander! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh no! ¡Cuidado, bebés! ¡Robo! ¡Amber! ¡Alguien necesita tu ayuda! ¡No te asustes! ¡Ella no va a herirte! ¡Tienen que encontrar al verdadero culpable, muchachos! ¡Ey! ¡Eso no está bien! ¡Parece que no hay nadie ahí! ¡Carrie! ¡Cuidado! ¡El tobogán va a estar muy resbaladizo! ¡Oh no! ¿Estás bien, Carrie? ¡No te preocupes! ¡La ayuda está aquí! ¡Chicos! ¡Robot Anber se está escapando de nuevo! ¡Cuidado, Ben! ¡Te va a atacar! ¡Oh no! ¡Robo, rápido! ¡Ven, necesita tu ayuda! ¡Tienes que agarrarlo! ¡Buen trabajo, Robo! ¡Buen trabajo, Robo! ¡Oh, se ha ido otra vez! ¡Ella debe estar escondida en algún lugar cercano! ¡Ahí está ella! ¿Está poniéndole veneno a las bolas? ¡Oh no! ¡Está tratando de envenenar a todos! ¡Esto tiene que parar! ¡Robo, Amber, es hora de fusionarse! ¡Robo, Amber, está aquí para salvar el día! ¡Tus malos días están a punto de terminar! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Tienes que idear un plan! ¡Buen trabajo! ¡La tienes! ¡Pero los carros siguen envenenados! ¡Finalmente, Robo, Amber ha vuelto a la normalidad! ¡Y ahora todos pueden disfrutar de un día en la playa! ¡El día de Navidad por fin ha llegado! ¡Despierten, despierten todos! ¡Es hora de abrir los regalos! ¡Qué vista tan maravillosa! ¡Oh no! ¡Alguien robó los regalos de Navidad! ¡Chicos, necesitamos encontrarlos! ¡Oh no! ¡Es el malo señor Citrón! ¡Citrón es el que robó los regalos de Navidad! ¡Es hora de robo! ¡Es hora de robo! ¡Ahora sería un buen momento de usar las manos de cohete! ¡Este es el final del camino, Citrón! ¡Citrón parece demasiado complacido por alguna razón! ¡Vamos, chicos! ¡Abran los regalos ya! ¡Wow! ¡Citrón ha reemplazado los verdaderos regalos con arañas! ¡Sí! Mmm... ¿Esos regalos son reales? ¡iman! ¡Oh! ¡Era un regalo falso! ¡No se preocupen, bebés! ¡Pronto recibirán su verdadero regalo! ¡Oh! ¡Qué lindo juguete de dinosaurio T-Rex! ¡Citrón se está robando la Navidad! ¡Ups! ¡Lo siento, Amber! ¡Fue un accidente! ¡Ahí está, Robo! ¡Robo! ¡Regalo entrante! ¡Robo! ¡Creo que Citrón tiene otro regalo para ti! ¡Robo! ¡Cuidado! ¡Si tan solo tuvieras una pistola de pastillas y un lazo! ¡Ajá! ¡Amber los tiene! ¡Lanzador de vendas de Amber, pistola de pastillas y sirena de ambulancia! ¡Impresionante! ¡Necesitas encontrar a Citrón! ¡Usa la pistola de pastillas! ¡Ve por la nieve! ¡Buen movimiento! ¡Pueden abrir los regalos en 3, 2, 1! ¡Oh! ¡Feliz Navidad a todos! ¡El día de Navidad se acerca rápidamente! ¡No estén tristes, muchachos! ¡Santa entregará los regalos muy pronto! ¡Hay que esperar hasta mañana para abrir los regalos! ¡Santa está preparando regalos para la mañana de Navidad! ¡Creo que Citrón quiere saber qué regalo quieres! ¡Ah! ¿Citrón quiere un rayo congelador? ¡Yikes! ¡Santa no quiere estar congelado! ¡Chicos! ¡Citrón ha congelado a Santa! ¡Oh! ¡Es el momento de robo! ¡Hey, hey! ¡Robo! ¡Citrón ha hecho un mapa mostrando dónde se esconde Santa! ¡Chicos! ¡No dejen que Citrón obtenga el mapa! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Danny! ¡Usa tu bola para romper el hielo! ¡Oh! 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 ¡Marley! ¡Ten cuidado! ¡Oh! 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 ¡Tu amigo te necesita de nuevo! ¡Gran equipo de trabajo! ¡Oh no! ¡Danny se va a caer del puente! ¡Deténlo, Robo! ¡Parece que Citrón decidió tener su propia Navidad! ¡Sí! ¡Encontraste a Santa! ¡Robo! ¡Lanza las luces! ¡Necesitas grandes marcas en tus pies! ¿Con quién te vas a fusionar? ¡La bola de demolición de Danny! ¡La pistola de grúa y patas extensibles! ¡Impresionante! ¡Robo! ¡Creo que Citrón quiere las luces de Navidad! ¡No es rival tuyo, Robo! ¡Lo hiciste muy fácil, Citrón! ¡Se acabó, Citrón! ¡Qué Navidad tan aventurera! ¡Gracias, Robo, por salvar la Navidad! ¡Y feliz Navidad a todos!